Difícil es estar en el mismo lugar y con tener las ganas de besarte Sabiendo bien que lo nuestro mami es prohibido Tú dime cómo es que te puedes aguantar y controlarte Sabiendo que lo nuestro es top secret Amor el secreto, nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Top secret, amor el secreto, nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Yo no sé cómo lo hace, cómo disimula Pero el papelito te queda lo más bien Si no estuviera en mi lugar lo creería también Cuando yo salga por la puerta Tú sígueme que quiero estar un rato contigo a sola A más a muerte tarde que se van las horas Que el poco tiempo que nos queda hay que aprovecharlo Aunque sea el mercado o echemos un franco Y siempre he buscado la manera de estar contigo Por más que trato no la consigo Tú entiendes lo que te digo Comentarios de la gente que no nos quieren ver Tus amigas dicen que soy mujeriego Tu papá que no porque en la calle brego Si supieras cuánto yo te quiero Y que por ti yo bajaría el cielo Top secret, amor el secreto, nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Top secret, amor el secreto, nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Yo no sé por qué se molesta todo el mundo Cuando yo paso por tu casa con el boom boom Yo lo hago para verte más Aunque sea por la ventana A veces trato de mantener distancia Pues no me quiero envolver Por si algún día logran separarnos Que no me vaya a doler Imagínate si tengo la nena más linda en casa Que me voy a fuego Pase lo que pase Ni me importa lo que ella diga Si por más que hablo Estoy fe que nadie te conoce mejor que yo Tus amigas dicen que soy mujeriego Tu papá que no porque en la calle brego Si supieras cuánto yo te quiero Y que por ti yo bajaría el cielo Difícil es estar en el mismo lugar Y con tener las ganas de besarte Sabiendo bien que lo nuestro mami es prohibido Tú dime cómo es que te puedes aguantar Y controlarte Sabiendo que lo nuestro es Top secret Amor en secreto Nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Top secret Amor en secreto Nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Madoneo Music O.G. Black Guayo el bandido O.P. De Triple X B.O.D. DJ Happy Mercenario Duran De Coach Tú sabes papi Esto es la segura K.B. The Music Edgar Calo Y se va por el mundo Jajajaja Wuh 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 Wuh